hola chicos y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color en esta oportunidad yo voy a utilizar la combinación de este estambre su composición es 100% acrílico y me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros voy a utilizar el gancho de crochet recomendado este es un gancho de crochet de 3 milímetros cinta métrica una aguja lanera algunos alfileres también vamos a necesitar las figuras que queramos realizar en nuestro top si estas pueden ser impresas dibujadas hacia mano o las podemos calcar y por último vamos a necesitar también la medida del contorno debajo del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top comencemos comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas la cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar por ejemplo yo voy a realizar una talla m y para esta talla estas cadenitas iniciales deben de medir 7.5 centímetros si entonces sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos si están realizando una talla personalizada esta medida corresponde a la medida que hay desde la base del busto hasta el centro o sea hasta el pezón bien de todas maneras si no lo están haciendo para ustedes mismas acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla bien entonces para que tengan una referencia yo acabo de realizar 18 cadenas pero como no todos tejemos con el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma atención esta cantidad de cadenitas puede variar para comenzar a hacer lo que va a ser nuestra vuelta base sujetamos la última cadena que hicimos hacemos dos cadenas al aire estas dos cadenas no las vamos a contar como punto ni nada bien enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet o sea en la última que sujetamos traemos hebra y vamos a tejer puntos altos recordamos que en el punto alto me quedan tres aros en lazo paso por dos en lazo paso por dos si ya tengo solo un punto alto porque las dos cadenitas recordamos que no las estamos contando como punto seguimos repitiendo enlazamos y en la cadenita siguiente traemos hebra me quedan tres aros repito el punto alto paso por dos paso por dos de esta manera vamos a seguir repitiendo un punto alto en cada una de las cadenitas que hicimos hasta llegar acá a la primera cadena si si comenzamos con 18 cadenas al final debemos de tener 18 puntos altos y cuando estemos llegando al final tenemos la última cadenita disponible y fíjense nuestra vuelta base se ve de esta manera acá vamos a colocar un marcador de puntos fíjense tengo los 18 puntos pero aquí están las dos cadenitas con las que tomé altura si vamos a atrapar con el marcador esas dos cadenitas fíjense las atrapamos de esta manera y vamos a colocar allí el marcador bien esto podemos decir que es nuestra vuelta base ahora sí para comenzar la primera vuelta como tal entonces entonces estando acá hacemos dos cadenas aquí estas dos cadenas si me cuentan como el primer punto giramos enlazamos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar para realizar el segundo punto alto entonces en este primer agujerito no vamos a tejer porque ya tenemos las dos cadenas que estamos contando como punto si comenzamos a tejer en el siguiente y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar seguimos tejiendo punto sobre punto de esta manera si tenía 18 puntos altos en la parte de acá en la primera vuelta también debemos de tener 18 puntos altos hasta acá y cuando estemos acercándonos al final fíjense tejemos el último punto alto acá sobre el último agujerito disponible este sería en mi caso el punto alto número 18 ahora acá donde coloque el marcador vamos a realizar el aumento para poder tejer de este costado si entonces aquí donde está el marcador lo retiramos y para realizar el aumento este va a ser igual para todas las tallas el aumento consiste en cinco puntos altos entonces enlazamos y allí donde estaba el marcador fíjense en las cadenitas las atrapamos completas y allí vamos a tejer los cinco puntos altos todos dentro del mismo agujerito hacemos 13 una vez que terminemos el tercer punto alto allí mismo vamos a colocar nuevamente el marcador para no perder la puntada central colocamos el marcador llevamos tres de los cinco puntos altos del aumento hacemos el punto alto número 4 y número 5 correspondiente al aumento fíjense que todos salen del mismo agujerito y cinco puntos altos si si tenía 18 puntos altos antes del aumento debo de tener ahora 18 puntos altos después del aumento y para tejer después del aumento entonces enlazamos fíjense que en la parte de acá se me hacen como unos agujeritos si este es el otro lado de la cadena con las de las cadenas con las que iniciamos entonces comenzamos el primer punto acá fíjense allí está el agujerito y comenzamos a tejer un punto alto en cada uno de los agujeritos y seguimos repitiendo hasta llegar al final y hacemos el último punto alto sobre el último agujerito disponible si de esta manera fíjense se ve la primera vuelta como tal ahora para comenzar la segunda vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante estando acá tenemos dos cadenitas recordamos que estas dos cadenitas aquí si las estamos contando como punto giramos enlazamos y vamos a comenzar a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar recordamos que este primer agujerito no lo vamos a tejer porque las dos cadenas me cuentan como ese punto tejido comenzamos en el siguiente y seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta llegar acá y cuando estemos llegando a la punta fíjense tejemos el último punto alto sobre este último punto alto que tenemos acá y se han venido contando los puntos se dan cuenta que ahora deben de tener dos puntos altos más si en mi caso hasta acá antes del aumento ahora tengo 20 puntos altos y así va a ir aumentando en cada vuelta en cada vuelta se nos van a ir incrementando de a dos puntos altos a cada uno de los lados del aumento bien entonces siempre que lleguemos acá a la punta entonces retiramos el marcador y allí en la puntada central volvemos y repetimos el aumento el aumento como les dije son cinco puntos altos todos dentro de ese mismo agujerito entonces comenzamos a tejer el aumento hacemos 1 2 hacemos el punto alto número 3 finalizado el punto alto número 3 colocamos nuevamente el marcador para no perder la puntada central finalizamos el aumento hacemos el punto alto número 4 y número 5 si fíjense que todos salen del mismo agujerito y ahora seguimos repitiendo en la parte de acá si aquí tenía 20 puntos altos antes del aumento acá debo de 20 puntos altos también después del aumento y bien chicos cuando nos estemos acercando al final de la vuelta fíjense tejemos el penúltimo punto alto acá sobre el último agujerito que se ve allí hacemos el penúltimo punto alto y siempre en todas las vueltas el último punto alto como tal fíjense recuerdan que siempre que comenzamos tomamos altura con dos cadenitas si esas dos cadenitas las contamos como punto fíjense aquí están entonces acá sobre la segunda cadena debemos tejer el último punto alto de la vuelta aquí están una y dos aquí en la segunda hacemos el último punto alto sí y de esta manera fíjense se va a hacer la tercera vuelta hacemos dos cadenitas giramos enlazamos y comenzamos a tejer punto alto sobre cada punto alto y de esta manera seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto cuando lleguemos acá el centro hacemos el aumento recordamos que son cinco puntos altos colocamos el marcador en el tercer punto para no perder la puntada central y seguimos repitiendo punto alto sobre cada punto alto hasta finalizar la vuelta como les acabo de enseñar el penúltimo punto alto de cada vuelta se teje en el agujerito que vemos y siempre en todas las vueltas el último punto alto como tal fíjense aquí están las dos cadenitas se teje sobre la segunda cadena bien y de esta manera lo que vamos a hacer es seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de ancho y de alto necesaria para cada talla y de esta manera se ve la copa y si ella les toma esta forma cóncava no se preocupen que es normal por el tejido bien entonces para que tengan una referencia yo acabo de realizar ocho vueltas y estas ocho vueltas miden en la parte de acá abajo debe medir entre 14.5 y 15 centímetros mide 15 centímetros bueno casi casi los 15 centímetros y acá de largo también debería de medir aproximadamente 15 centímetros entonces la colocó así el estilo bien y de acá acá mide 14.8 casi los 15 centímetros lo que está súper bien si de todas maneras si ustedes lo están realizando para ustedes mismos aprovechen de probársela y asegúrense que les cubre en su totalidad el busto si si no lo están realizando para ustedes mismas igualmente acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de ancho y de alto para cada una de las tallas y bien entonces una vez que tengamos nuestra copita lista vamos a tejer de una vez acá en la base de la copa bien para ello estábamos acá le damos vuelta fíjense ahora estamos así acá vamos a realizar una cadenita y aquí en la base de la copa vamos a tejer puntos bajos y aquí en la base de la copa vamos a tejer puntos bajos si comenzamos el primer punto bajo acá fíjense aquí está el punto alto completo aquí lo atravieso por la mitad no voy a tomar así el punto alto completo sino que lo voy a atravesar por la mitad fíjense traigo hebra y en el punto bajo me quedan dos aros en lazo y atravieso los dos si vamos a ir contando los puntos bajos a medida que los hacemos porque en la otra copa nos deben quedar la misma cantidad bien entonces ya llevo uno para el siguiente punto bajo fíjense aquí hay un agujerito tenemos allí el segundo punto bajo en la parte de acá fíjense simplemente vamos a tejer un punto abajo en cada agujerito que nos vamos encontrando acá fíjense este es el punto alto como no lo vamos a tomar así completo lo atravesamos por la mitad fíjense atravesamos el punto bajo y seguimos tejiendo un punto bajo en cada uno de los agujeritos que nos vamos encontrando seguimos repitiendo hasta llegar a la otra esquina cuando estemos llegando acá al centro aquí tenemos la colita de hebra con la que comenzamos vamos a aprovechar de tejer atrapando esa colita así para irla ocultando de una vez entonces seguimos tejiendo los puntos bajos pero vamos a ir atrapando esa colita de hebra finalizamos el último punto bajo y fíjense la base se debe de ver de esta manera si aquí ya finalizamos la copa podemos cortar la hebra y para cortarla hacemos una cadenita sacamos un poquito larga siempre dejamos la hebra un poquito larga para poder ocultar cortamos esta última cadenita que hicimos la ajustamos y listo ya tenemos nuestra copa lista fíjense ahora vamos a realizar la otra copa exactamente igual con la misma cantidad de cadenas de inicio la misma cantidad de vueltas la misma cantidad de puntos acá en la base y todo sólo por referencia yo acabo de realizar acá en la base 28 puntos bajos bien entonces yo voy a realizar la otra copa del otro color hacemos exactamente lo mismo lo único que no vamos a hacer es cortar la hebra y bien chicos aquí tengo la otra copa lista fíjense lo voy a hacer así voy a hacer las copas de diferente color entonces aquí de una vez vamos a determinar cuál va a ser el frente de nuestra copa así el derecho del top entonces fíjense a mí me gusta utilizar el derecho como tal o sea la parte que va a ir visible cuando la vuelta central se ve de esta manera si fíjense que la vuelta central se ve así yo siempre considero este lado como el derecho pero por el otro lado fíjense si le damos vuelta la copa se ve así no se ve mal ustedes escogen el que más les guste yo por preferencia personal escojo este como mi derecho si entonces al posicionar las dos copas por el derecho fíjense que aquí no corte la hebra vamos a aprovechar con esta hebra de hacer la unión en la parte de acá entonces para hacer la unión con esta hebra que no cortamos aquí entonces vamos a hacer solo una cadenita si ustedes tienen el busto bastante amplio bastante pesadito entonces en lugar de una cadenita pueden hacer dos o tres cadenas yo les recomiendo hasta un máximo de tres cadenitas para que esto no me les vaya a quedar muy separado si entonces con una sola cadena lo que son talla s y talla m es suficiente talla l xl si como les digo tienen el busto muy pesado pueden utilizar dos o hasta tres cadenitas entonces luego de que tengamos esta cadena retiramos la hebra y buscamos fíjense que en todo momento estoy posicionado desde el derecho y buscamos en la siguiente copa el último punto disponible si es el último puntito está acá allí atravesamos la aguja pasamos la hebra con la que estamos tejiendo la traemos acá enfrente esto lo ajustamos fíjense que ajustamos bien y tejemos una cadenita sí retiramos un poquito larga cortamos siempre que hacemos esa cadena la ajustamos y fíjense ya me quedan ambas copas unidas bien ahora vamos a tejer las tiras que van a salir desde acá para luego comenzar a tejer hacia acá abajo entonces para tejer esas tiras fíjense que sigo desde el derecho me ubico acá en el último punto y con el color principal que voy a utilizar entonces siempre que cortamos la hebra y comenzamos hacemos el nudo deslizado buscamos acá el último punto abajo disponible fíjense el último punto bajo está acá lo atravesamos pasamos el nudo deslizado ajustamos por estas hebras no se preocupen que ahorita cuando hagamos la primera vuelta las vamos a ocultar todas y acá simplemente vamos a comenzar a tejer cadenitas sí pero estas cadenas vamos a contarlas porque tenemos que hacer exactamente la misma cantidad ahorita en el otro lado entonces comenzamos a tejer cadenitas este nudo casi se les viene hacia el frente lo llevamos hacia atrás y seguimos tejiendo cadenas entonces acá la idea es tejer cadenitas hasta que al posicionar la copa le damos vuelta a las cadenas estas cadenitas las medimos bien estiradas y nos tienen que quedar así a unos 4 o 5 centímetros antes del centro de la espalda bien chicos entonces para que tengan una referencia yo acabo de realizar 32 cadenas si quieren saber la medida fíjense estas 32 cadenas para medir las fíjense la sujetamos acá en la punta y siempre que vamos a tomar esta medida colocamos acá medimos bien estirado y vamos a medir hasta el centro de las copas sí porque si ustedes tienen la medida del contorno debajo del busto lo que tienen que hacer es a la medida del contorno debajo del busto le restan 10 centímetros luego eso lo dividen entre 2 y esa es la medida que tienen que tener desde aquí desde las cadenas hasta el centro de las copas entonces en mi caso aquí está hasta el centro de la copa son 32 centímetros entonces por si acaso para que tengan una referencia aquí en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno debajo del busto para cada talla entonces como les comenté yo hice 32 cadenas ya podemos cortar acá para cortar como siempre hacemos una cadenita sacamos un poquito larga y esta cadena la ajustamos ahora vamos a repetir lo mismo en el otro extremo como siempre que comenzamos hacemos el nudo deslizado buscamos el último punto disponible fíjense es esta acá atravesamos el nudo ajustamos y en el otro lado si hice 32 cadenas aquí voy a hacer una cadenita menos si voy a hacer solo 31 y ya les enseño porque 30 y 31 cadenita si ahora sí vamos a comenzar a tejer en la parte de abajo del top aquí hacemos dos cadenas estas dos cadenitas aquí si me van a contar como punto si entonces enlazamos y en la última cadena que hicimos o sea en la tercera desde la aguja de crochet traemos hebra y aquí vamos a comenzar a tejer los puntos altos hago mi punto alto si de esta forma ya tengo dos puntos altos porque aquí si estoy contando las dos cadenitas como un punto alto sin si yo hubiese hecho 32 cadenas al final voy a tener 33 puntos altos entonces de esta manera me aseguro de tener los 32 que hoy los 32 puntos que voy a tener del otro lado también entonces sigo tejiendo un punto alto sobre cada cadenita voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada cadenita cuando lleguemos acá esta colita de hebra y todas las colitas de hebra que nos encontremos de ahora en adelante las vamos a ir atrapando a medida que vamos tejiendo si finalizamos los puntos altos acá luego pasamos acá a la base de la copa y tejemos un punto alto sobre cada punto bajo que tenemos en la base de la copa aquí en la unión fíjense aquí en la unión tengo el espacio para realizar un punto alto allí hago un punto alto porque hice sólo una cadenita y continuó tejiendo punto alto sobre cada punto bajo de la siguiente copa paso acá recuerden ocultar las hebras y sigo tejiendo un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar acá al otro extremo y aquí ya estoy llegando al final fíjense entonces como les comenté lo único que hice fue repetir un punto alto sobre cada punto si ahora como lo que vamos a realizar es un canvas o sea vamos a hacer un top bastante básico bastante sencillo lo único que vamos a hacer es repetir si entonces estando acá hacemos dos cadenitas giramos y seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar y de esta manera lo que vamos a hacer es repetir una y otra vuelta hasta que tengamos el largo deseado como pueden ver lo único que hice fue repetir aquí ya tenemos listo nuestro canvas sí porque acá es donde vamos a colocar todos los diseños que queramos colocar sí entonces antes de continuar para que tengan una referencia yo acabo de realizar un total de 14 vueltas y estas 14 vueltas miden 11.5 centímetros si recuerden que de todas maneras esto ustedes lo pueden hacer tan largo como lo deseen ahora vamos a realizar los ojales acá en los extremos que es por donde vamos a sujetar el top en la espalda hacemos dos cadenas que nos cuentan como un punto alto y vamos a tejer un punto alto en cada espacio que tenemos disponible hasta llegar acá al extremo y bien aquí ya finalicen fíjense sólo para que tengan una referencia acabo de realizar 27 puntos altos ahora para realizar los ojales como tal entonces hacemos dos cadenas giramos y aquí vamos a tejer dos puntos altos para que me queden tres puntos altos seguidos hago el segundo hago el tercero luego hago una cadena de separación salto un punto ahora voy a tejer cuatro puntos altos seguidos llevo 14 hago una cadena de separación salto un punto nuevamente cuatro puntos altos seguidos y fíjense de esta manera me van a quedar los agujeritos que serán los ojales voy a seguir repitiendo hasta finalizar y cuando finalicemos fíjense los ojales se ven de esta manera si ahora vamos a repetir lo mismo del otro lado estos ojales hay que reforzarlos pero lo reforzamos cuando hagamos la vuelta final y una vez que finalicemos los ojales se ven de esta manera si ahora vamos a hacer las tiras que van a salir desde acá de la copa y van a conectar acá en la espalda y bien chicos entonces para hacer la tira fíjense aquí ya adelante está entonces para hacer la tira tomamos el color que deseemos pueden hacer la combinación que ustedes gusten sí entonces como siempre que vamos a comenzar hacemos el nudo deslizado y acá vamos a hacer la tira de un ancho de siete puntos si la quieren un poquito más anchito la pueden hacer de nueve puntos sí pero luego acá le vamos a agregar un borde que nos va a dar un poquito más de anchos bien entonces lo podemos hacer de siete o de nueve puntos yo lo voy a hacer de siete puntos aquí tenemos la puntada central si entonces contamos tres puntos hacia acá sin contar el centro si entonces contamos 1 2 y acá en el tercer punto pasamos la aguja traemos el nudo deslizado ajustamos tenemos las dos cadenitas que me van a contar como el primer punto alto hago el segundo hago el tercero fíjense que acá voy a ir ocultando esta hebra si retiro el marcador allí donde tenía el marcador debe ser mi punto alto número 4 sigo repitiendo hasta tener 7 y el séptimo punto alto esta colita aquí ya la puedo cortar ya tenemos nuestros 7 puntos altos ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo una y otra vez teniendo la tira con 7 puntos altos hasta tenerla lo suficientemente larga que pase por el hombro y conecte acá en la espalda y una vez que finalicemos fíjense esta tira se ve de esta manera para que tengan una referencia yo acabo de realizar 33 vueltas y estas 33 vueltas miden acá tenemos que medir las bien estiraditas desde acá desde la primera vuelta hasta cami de 34 centímetros si recuerden que esto es una medida muy particular y muy propia para cada uno ya que esta medida depende de la altura que tengamos entonces una vez que tengamos esta tira lista para coserla a la parte de la espalda entonces cortamos acá la hebra hacemos una cadenita pero la vamos a sacar la hebra bien larguita sin para poder tener hebra con que hacer la costura cortamos como siempre está acá esta cadenita la ajustamos y nos posicionamos si aquí estoy por el derecho fíjense aquí está el derecho de mi copa esto va a ir hacia hacia atrás esto va a ir hacia atrás entonces esta tira sale acá y la tenemos que posicionar aquí la tenemos que coser así bien entonces enhebramos la agujita lanera y para hacer la costura entonces si nos colocamos acá estamos por el derecho si las costuras uniones y demás siempre las hacemos desde el revés entonces lo colocamos así y vamos a hacer la costura acá lo alineamos que quede todo bien derecho y fíjense esta es la hebra que tengo enhebrada atraviesa acá el último punto ajusto esta hebra luego la ocultamos voy ajustando y lo que voy a hacer es una costura simple atrapando las dos partes la de acá y la de acá si me aseguro de atraparla completa y lo que vamos a hacer es puntada tras puntada y antes de hacer el remate verificamos que la costura nos haya quedado bien que no nos haya faltado ningún agujerito ajustamos revisamos la costura y ya podemos hacer el remate entonces para hacer el remate nos devolvemos un puntito y acá antes de cerrar este agujerito atravesamos por allí la aguja ajustamos y ya podemos comenzar a ocultar esta hebra en algunas puntadas y listo de esta manera tenemos ambas tiras ahora lo que vamos a hacer es el acabado que vamos a tener por todo el top si como les dije vamos a dejar el top para tener nuestro canvas listo entonces para hacer este acabado final tenemos que asegurarnos de estar posicionados desde el derecho como siempre que comenzamos hacemos el nudo deslizado y acá podemos comenzar en un puntito cualquiera si vamos a comenzar aquí en la unión en la costura atravesamos el nudo ajustamos y acá en la parte de los ojales lo que vamos a hacer es reforzar los sí para reforzar los hacemos una cadenita y comenzamos a tejer un punto abajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el cuadrito sin en el centro del ojal fíjense que estoy ocultando la hebra a medida que voy tejiendo seguimos repitiendo hasta llegar acá a la esquina y una vez que reforcemos los ojales se ven de esta manera fíjense ahora vamos a comenzar a tejer acá en la parte de abajo del top si aquí sí vamos a comenzar a hacer el acabado de ondas entonces para comenzar aquí donde hicimos el último punto bajo vamos a tejer un segundo punto abajo para que nos dé la curva y comenzar a tejer en la parte de acá y luego del punto bajo hacemos una dos tres cadenitas y allí mismo tejemos dos puntos altos 1 y 2 aquí tenemos que dejar la separación de dos puntos entonces contamos agujeritos fíjense uno el segundo agujerito y el tercero viene siendo este punto allí vuelvo y tejo un punto bajo tres cadenas y dos puntos altos todos allí mismo dentro de ese agujerito y este es el patrón que vamos a repetir punto bajo tres cadenas y dos puntos altos dentro del mismo agujerito entonces aquí como si tengo los puntos definidos cuento 12 y en el tercero comienzo a tejer punto bajo tres cadenas y dos puntos altos 1 y 2 repito nuevamente cuento 12 y en el tercer punto comienzo punto bajo tres cadenas y dos puntos altos de esta manera me va a quedar este pequeño acabado de ondas que voy a repetir por toda la parte inferior del top hasta llegar aquí a la esquina cuando llegue aquí a la esquina recuerden que aquí hacemos dos puntos bajos para girar y tejer acá en la parte de acá vamos a reforzar los ojales y tejiendo los puntos bajos de la misma manera en la que acabamos de hacer acá y luego cuando lleguemos acá a la tira también vamos a tejer por aquí por la tira comenzamos aquí en las ondas sí pero cuando lleguemos acá les enseño cómo vamos a tejer las ondas en este costado porque aquí no tenemos los puntos definidos y bien chicos fíjense así se ve el acabado en toda la parte inferior aquí acabo de reforzar los ojales ahora para hacer las ondas en la parte de acá de la tira sí como no tenemos un punto específico entonces luego de este punto bajo repetimos las tres cadenitas y los dos puntos altos y como no tenemos un punto específico entonces lo que vamos a hacer es tomar la medida fíjense como si lo estuviéramos cerrando y allí donde nos dé comenzamos punto bajo tres cadenas una dos tres cadenas y dos puntos altos cuando vayamos a tomar los puntos en la parte de acá no lo vamos a tomar completo sino que los atravesamos por la mitad si les repito una vez más fíjense como que tomó la medida donde voy a hacer el punto bajo y allí atraviesa por la mitad comienzo de nuevo punto bajo y de esta manera me va a quedar el acabado aquí en la tira voy a seguir repitiendo por toda la tira paso por acá por la copa paso por acá por la copa y cuando llegué acá cuando lleguemos acá al centro nos vemos nuevamente para hacer la unión aquí sí para que esto no nos vaya a quedar tan escotado y bien chicos fíjense aquí ya hice el acabado en la parte acá de la copa entonces lo que vamos a hacer aquí en el centro es lo siguiente si aquí ya tengo los dos puntos altos cuento 12 y en el tercero hago el punto bajo sí como aquí estoy en la unión fíjense aquí no voy a hacer abanico como tal entonces aquí tengo espacio para tejer un segundo punto bajo hago allí un segundo punto bajo aquí en la unión hago un punto bajo aquí en el centro hacemos uno o dos o tres dependiendo de la cantidad de cadenitas de separación que ustedes hayan dejado si hacemos el punto bajo luego comenzamos acá fíjense me da un chance de hacer aquí otro punto abajo y aquí en el segundo comienzo la onda si si acá tejí dos puntos bajos seguidos aquí comienzo también con dos puntos bajos seguidos entonces tengo uno y en el segundo ya puedo comenzar a tejer el abanico entonces hago las tres cadenas pero no lo voy a completar porque de una vez voy a aprovechar de hacer la unión con el abanico de acá vamos a cerrar así entonces aquí en el abanico fíjense tengo uno dos y tres puntos si aquí en el segundo atravieso la aguja de esta manera paso la hebra con la que estoy tejiendo la paso hacia casi enfrente y ahora sí puedo completar los otros dos puntos altos hago uno y hago dos esto es para que no me vaya a quedar muy escotado aquí en la parte central fíjense que lo cerramos ahora repito nuevamente uno dos y en el tercer punto hago punto bajo tres cadenas no voy a continuar retiro la aguja y enlace en el segundo abanico cuento 1 2 y aquí están las tres cadenas si en el segundo atravieso la aguja me traigo la hebra con la que estoy tejiendo y allí completo los dos puntos altos que me faltan 1 y 2 voy a hacer la unión únicamente en estos dos abanicos y si de repente lo quieren cerrar más pueden unir un abanico más y sigo tejiendo de manera normal en la copa punto punto bajo tres cadena y fíjense así me queda la unión acá en el centro si ahora sigo repitiendo mis abanicos mis ondas acá de manera normal por toda la copa por la parte de la tira y voy a finalizar acá con un punto deslizado corto oculto la hebra luego voy a repetir las mismas ondas en la parte de acá si comenzamos acá desde el centro y hacemos las mismas ondas para tejer en este lado de la copa y cerramos acá y hacemos lo mismo acá comenzamos desde el centro tenemos las abanicos o las onditas y cerramos acá y bien chicos una vez que haya acabado los bordes por todo el top se ven de esta manera fíjense ahora lo único que nos queda por hacer para finalizar la estructura del top como tal hacer la tira con la que vamos a amarrar este top acá en la espalda para ello yo voy a utilizar dos hebras de hilo entonces pasemos el nudo deslizado y aquí para hacer esta tira me voy a apoyar con esta aguja más grande esta es de 4 milímetros y simplemente lo que voy a hacer es tejer cadenitas con las dos hebras si voy a tejer cadenitas hasta tener una tira lo suficientemente larga y una vez que finalicemos la tira de cadenas se ve de esta manera como ustedes saben a mí me gusta hacerla bastante larga esta mide 120 centímetros bien entonces la dejamos a un lado y ahora sí ya tenemos nuestro top listo para comenzar a hacerle lo que nosotros queramos y aquí ya tenemos nuestro canvas completamente listo y bien chicos antes de comenzar con esta técnica tan sencilla que les voy a enseñar quiero comentarles de que existen muchas otras técnicas que podemos utilizar si estas técnicas nos sirven para sacar patrones figuras letras lo que queramos entre estas técnicas tenemos la técnica del tapestry la cual es ideal para patrones que se van repitiendo si esto se puede hacer tanto para tapetes bolsos blusas etcétera nuestra amiga ángela de poetry yarn ella nos enseña uno a uno los pasos para aprender este bonito arte aquí en pantalla y en la descripción les dejo el enlace por si desean aprender a hacer esta técnica de primera mano y también tenemos la técnica del bordado en esta técnica laila de corey craft nos enseña el hermoso mundo del bordado botánico enlaces también en la descripción entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar qué es lo que vamos a colocar si por ejemplo yo acá tengo algunas imágenes todo esto lo podemos hacer podemos hacer letras así cursivas como sean figuras yo voy a hacer algo muy sencillito yo voy a hacer estos bigotitos no lo voy a hacer la boquita solo los bigotes y el corazón si lo recortamos si no lo tienen impreso para que no estén imprimiendo entonces lo que pueden hacer es lo colocan sobre la pantalla en un pedacito de hoja la colocan sobre la pantalla y la calcan si no hay ningún problema y bien entonces una vez que tengamos nuestras figuras más o menos las posicionamos como la queremos antes de bordar las entonces por decir yo quiero colocar esta palabra acá aquí como les dije ustedes pueden colocar lo que quedarse en sí voy a colocar esta palabra que quede más o menos así y de este lado quiero que los bigotitos se vean acá si se lo pegó muy acá se ve hacia la espalda entonces voy a tratar de que se vea más o menos aquí en un costado del busto entonces esto va a ir así una vez que estemos satisfechos con las figuras fíjense lo que tenemos que hacerle son pequeños agujeritos en la parte de acá fíjense voy a apoyarme acá para poder perforar esto esto es simplemente un mouse pack entonces aquí me voy a apoyar con una agujita esta puede ser por ejemplo esta que es de 1.7 milímetros o puede ser la aguja lanera o cualquier otra cosita que tengamos así que sea puntiaguda lo que entonces lo que vamos a comenzar a hacer es agujeritos fíjense lo que hacemos es perforar el papel y vamos a hacer agujeritos que nos queden más o menos separados y no tan separados a ver qué separación estoy dejando para que sepan exactamente aproximadamente medio centímetro sí entonces para que vean bien supongamos que aquí tengo yo una figura y supongamos que aquí tengo yo una figura entonces este es un bigote bien lo que estoy haciendo es con la agujita voy perforando más o menos a medio centímetro de separación esto es lo que vamos a repetir por todo el borde y fíjense les tiene que quedar algo así si entonces vamos a hacer eso por todo el borde de la figura y bien chicos aquí ya perfore ambas figuras fíjense como les dije acá solo voy a hacer los bigotitos y fíjense que se ve perforada toda la palabra bien entonces los bigotes yo los voy a hacer en negro aquí tengo un poquito de hilo este es un hilo crochet sí para que queden así bien finitos entonces yo voy a hacerlo todo en negro pero como el negro no se ve bien en la cámara entonces les voy a explicar rápidamente vamos a hacer la palabra que se la voy a enseñar en color vamos a usar el mismo color lila para que ustedes vean exactamente cómo es el movimiento de la aguja bien entonces lo posicionamos como queremos que quede más o menos así me parece que está bien y con los alfileres lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es posicionar el papel para que no se nos esté moviendo entonces fíjense lo posicionamos bien colocamos los alfileres aquí se van a dar cuenta lo sencillo que es hacer estas figuras bien entonces con nuestro hilo en este caso como voy a utilizar la misma lana con la que he venido tejiendo pues voy a utilizar la aguja con la que venía tejiendo sin la de 3 milímetros entonces y en la lana hacemos el nudo deslizado y siempre fíjense vamos a tener acá pero el hilo lo vamos a tener aquí abajo entonces nos posicionamos vamos a comenzar de en este sentido entonces como vamos a comenzar aquí lo que vamos a hacer acá es atravesar la aguja perforamos el papel atravesamos la aguja y en la parte de aquí atrás pasamos el nudo deslizado si lo llevamos hacia adelante colocamos acá esto lo ajustamos fíjense yo estoy aquí ajustada me posiciono porque el hilo siempre lo voy a sacar desde atrás que me quede bien cómodo y voy a comenzar a hacer como puntos deslizados y como cadenitas entonces lo que hago es paso al primer agujerito traigo y lo fíjense lo que yo hago en la parte de atrás es montó el hilo en la aguja paso el kilo lo traigo hacia acá hacia el frente y hago un punto deslizado y eso es todo lo que vamos a hacer aquí nos aseguramos de que no nos quede muy apretado sin fíjense lo podemos soltar y ajustar entonces pasamos al siguiente agujerito pongo el hilo sobre la aguja y hago punto deslizado nuevamente perforamos atravesamos les enseño en la parte de atrás lo que hago es montar el hilo sobre la aguja y aquí hago punto deslizado sigo repitiendo y fíjense entonces a medida que la figura se va dando lo vamos a ir rotando lo colocamos de la forma que sea más cómoda para nosotros tejer y seguimos esto es simplemente lo que vamos a realizar si vamos a ir con calma no nos vamos a desesperar para que el papel no se nos vaya a rasgar y aquí ya estoy finalizando la primera letra así fíjense como aquí hay una separación de una vez les voy a enseñar cómo finalizar porque el resto es repetir si entonces cuando nos falte la última puntada lo que vamos a hacer es que esta hebra la vamos a sacar un poquito larga fíjense y en la última puntada entonces lo que vamos a hacer es meter la aguja de adentro hacia afuera sacamos la aguja traemos la hebra fíjense la llevamos hacia atrás la llevamos hacia atrás y en la parte de atrás fíjense cómo me va a ir quedando estas hebras luego la ocultamos si no saben cómo ocultar estas hebras aquí les dejo un vídeo de específicamente cómo ocultar hebras entonces una vez que estamos aquí atrás si podemos cerrar un poquito pasamos la hebra que hacia adelante y hacemos una cadenita sin para sujetar luego de que hacemos esta cadenita sacamos un poquito larga cortamos esta cadenita la ajustamos y ya podemos ocultar esta obra acá en la parte de atrás si yo les recomiendo que por ejemplo en este caso estas dos hebras las ocultemos de una vez porque cuando comencemos a tejer algunas veces nos podemos confundir y sin querer nos podemos llevar hacia adelante estas hebras y fíjense así es como me va quedando entonces lo que vamos a hacer es seguir repitiendo por todo el borde nuestra letra entonces aquí por ejemplo lo que vamos a hacer es comenzar desde acá comenzamos acá repetimos hacemos todo el borde y finalizamos acá como les acabé de enseñar sí como que me está gustando dejarlo en este color entonces yo creo que lo voy a dejar en este color lila y cuando hagamos por ejemplo los bigotitos que yo voy a hacer los bigotitos en la parte de acá lo voy a dejar así fíjense cómo se va a ver hacemos los tres exactamente igual aquí aquí de verdad los bigotes y no se los pudieran no se los pudiera enseñar porque como les dije lo voy a hacer con hilo negro y el hilo negro no se percibe para nada voy a utilizar aquí hilo crochet y voy a apoyarme con esta agujita de 1.7 milímetros si recuerden que utilizamos la aguja que es recomendada para el hilo o la lana que estemos utilizando y bien chicos una vez que lo tengamos listo lo que comenzamos es a desgarrar el papel si recuerden que es papel entonces lo vamos desgarrando poco a poco hasta de velar nuestro bordado y fíjense una vez que finalicemos nuestro bordado se ve de esta manera si ahora vamos a continuar con los bigotitos y bien chicos aquí ya borde los bigotes ahora vamos a hacer el corazón el corazón si lo vamos a hacer en relieve bien y bien chicos para hacer el corazón acá yo tengo un poquito que me sobró hilo rojo como les dije aquí pueden utilizar son retazos de hilo vamos a utilizar muy poquito entonces para hacer este corazón vamos a hacer el anillo mágico para hacer el anillo mágico aquí vamos a dejar la primera hebra un poquito larga fíjense y aquí hacemos el anillo mágico damos la vuelta así hacemos una especie de equis giramos traemos la hebra que está hacia atrás fíjense pasó por debajo traigo la hebra que está hacia atrás sujeto acá desenredo acá aquí hago una todos y tres cadenitas fíjense hice tres cadenitas cierra un poquito el anillo para que no me quede muy abierto esto lo desenredo entonces luego de que tengo estas tres cadenitas voy a realizar dos puntos altos dentro del anillo hago uno y hago dos puntos altos y luego de los dos puntos altos vamos a realizar dos medios puntos altos enlazamos traemos hebra en el medio punto alto atravieso los tres atos otro en lazo traigo hebra y hago el otro medio punto alto sextos hacemos una cadena y un punto alto y aquí ya estoy en el centro del corazón y ahora voy a repetir de regreso lo mismo que acabo de hacer acá hago una cadena y como voy de abajo hacia arriba entonces hago dos medios puntos altos y dos ahora hago dos puntos altos fíjense que a todas estas tengo la hebra acá que la voy atrapando y dos y finalizamos tejiendo dos cadenitas y vamos a realizar en la parte de acá un punto deslizado para hacer este punto deslizado entonces traemos hebra hacemos el punto deslizado ya podemos cortar para cortar hacemos una cadenita sacamos un poquito larga y porque con esta hebra es que vamos a coserlo al top aquí tengo la hebra bastante larga y ahora lo que voy a hacer es cerrar el anillo mágico tiro de esta hebra y fíjense ya me queda el corazoncito que es como la nariz del gatito y entonces vamos a coserla alto y en chicos entonces con el corazoncito lo que vamos a hacer es que con la hebra corta enhebramos la agujita lanera y la hebra corta la vamos a ocultar acá en la parte de atrás del corazón hacemos unas puntadas cortamos y con la hebra que dejamos larga volvemos y enhebramos la agujita lanera y la posicionamos si aquí podemos utilizar cualquier figura que queramos si desean aquí en youtube pueden buscar algo así como parches a crochet y le salen bastantes figuras a ver si alguna les interesa que pueden utilizar también para personalizar sus tops entonces en mi caso vamos a posicionar el corazón yo creería que ahí está súper bien y ahora la agujita la atravesamos así la pasamos hacia atrás ajustamos nos aseguramos de posicionarlo bien y lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer la aguja y la vamos a comenzar a pasar fíjense en algunas puntadas sí fíjense vamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba atravesamos que queden bien pegaditas al borde hacemos una hacemos otra por acá abajo podemos hacer una puntada aquí una puntada aquí una puntada acá y ya con estas tres puntadas es suficiente para posicionar el corazón y lo que vamos a hacer en la parte de acá atrás es rematar para que esto quede bien justo otra vez vamos así antes de cerrar este orito pasamos ajustamos y comenzamos a ocultar en un par de puntadas y una vez que lo pasemos por un par de puntadas cortamos fíjense les enseño la parte de atrás de los bigotes y la parte de atrás de las letras se ve así si no es algo que vaya a molestar en la piel y de esta manera queda nuestro top personalizado con amor a los gatitos ahora lo único que nos queda por colocar es la tira con la que vamos a amarrar este top acá en la espalda entonces buscamos nuestra tira de cadenas y lo que vamos a hacer es trenzar la y bien chicos como pueden ver es un top bastante sencillo y muy fácil para personalizar muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego y